Haciendo honor a la frase, con honestidad y tener vocación de servir, Aristeo Quijano Acosta, policía auxiliar con 24 años de servicio, encontró una mochila con 1.600 dólares en su interior y la devolvió a su dueño. Si soy el policía 762125, Aristeo Quijano Acosta ha escrito al sector 76 con indicativo Búfalo. Si el día 10 de septiembre, como a las 11.55 horas, al estar realizando mis labores de vigilancia, en el exterior de la sucursal bancaria, me percato de una mochila tirada, el cual inmediatamente me traslado, tomando mis medidas preventivas y conforme al protocolo de actuación policial, hago la revisión de la mochila para ver si no sale un artefacto explosivo, percatándome de dinero en efectivo. Por medio de policía auxiliar, el siguiente día se localiza al propietario y se les entrega de sus pertenencias. Yo mismo le hago la entrega de sus pertenencias a la persona. Para Aristeo, es indispensable trabajar con honestidad y por ello se siente orgulloso de portar el uniforme de policía. Es mi deber como policía ser honesto, tener honestidad. Nuestro trabajo es tener vocación para servir. En el momento en que portan el uniforme, pues somos el blanco, pero yo creo que debe gustarnos también nuestro trabajo. Mis compañeros, más que nada, que cuando portan el uniforme, se sientan seguros de ellos, de que tengan vocación de servir, que sientan, porque la verdad, como dice, tenemos mala fama, pero que tengan esa vocación. Esa vocación.